Música Primera vez, porque mi nieta, el permiso lo saco mi nieta y yo, estamos trabajando las dos Yo siempre tengo fe, para que hemos pedido ganar plata pero salvarse por lo menos, así como estamos, si estamos mal Gracias a Dios nos autorizaron con todas las medidas correspondientes y todo está con calma, hay bastante espacio, no hay aglomeraciones la gente puede venir tranquila Este año tiene un horario conveniente que es de 11 de la mañana a 8 de la tarde y anda carabinero, está todo tranquilo hay buenos precios, buenos productos claro, teníamos miedo que no se hiciera pero gracias a Dios nos tienen el permiso y cumpliendo todas las normativas teniendo nuestro alcohol gel nuestro letero ahí que todos tienen que usar mascarilla mantienen la distancia, no pueden entrar al puesto nosotros tenemos que mostrarles los productos En principio ya había dicho que no iban a haber ferias navideñas porque estábamos en fase 3 y en fase 3 no se permitía, era difícil pero pasamos a fase 4 y ya la cosa cambió y viendo que hay tanta gente aglomerada en todas partes en el centro, ¿por qué íbamos a impedir? si ellos respetan las normas sanitarias y los protocolos sanitarios que pudiesen hacer una feria navideña en un sector que es el Parque Espejo del Sol y con eso sacamos las ferias navideñas de las calles que yo creo que eso causa mucho más problemas que beneficios y vamos a tenerlo en un solo lugar estable ¡Gracias!